Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender un tip en realidad que todo el mundo debería saber cuando trabajan con Microsoft Word no estamos hablando de cómo inmovilizar el texto para que no desordene al resto de hojas o también lo podríamos decir cómo evitar que se mueva el texto no para que me entiendan mejor miren yo acá tengo solamente dos hojitas para que me entiendan qué es lo que vamos a hacer miren en estas dos hojas tengo el título 1 en la primera hoja y en la segunda hoja encabezado por el título número 2 en la primera hoja en la primera hoja miren voy a borrar todo este texto quiero que observen si le doy suprimir miren el texto de la hoja 2 se pasa a la hoja 1 obviamente eso siempre sucede y esto ocasiona esto ocasiona que todo tu documento se desordene no esto ocasiona mayores problemas cuando trabajamos con decenas o cientos de páginas cuando hacemos tesis o trabajos muy grandes en word no y en realidad nos cuesta muchísimo trabajo volver a ordenarlo miren existe una manera correcta de trabajar para que cuando tú modifiques elimines o cambies los textos no se podría decir altere o no desordene al resto de páginas miren yo acá tengo un ejemplo como debería quedar miren tengo título 1 y título 2 la misma hoja no pero miren así debería quedar si yo elimino este texto miren eliminó fíjense que la hoja 2 no se mueve para nada no se desordena si yo vengo acá elimino todo esto miren no se desordena yo vengo acá elimino todo esto y sigue igual la hoja 2 se podría decir que es independiente de la hoja 1 no el truco o el tip en realidad es muy sencillo miren como esta hoja está funcionando bien como este word está funcionando bien le voy a eliminar y vamos a trabajar con este miren nuevamente elimino y se me pega no vamos a trabajar con este miren lo que vamos a hacer es lo siguiente si yo sé que voy a modificar por ejemplo la hoja 1 es muy posible que elimine texto es muy posible que agregue texto no sé pero vamos a hacer lo siguiente miren nos vamos a situar en la hoja 1 solamente en la hoja 1 y nos vamos a ir a la última parte acá a la última línea ok donde acaba el texto un clic acá y luego de eso vamos a ir a la pestaña disposición acá un clic pestaña disposición acá miren pestaña disposición la pestaña o este nombre disposición va a depender de acuerdo a la versión de word que tengas miren en caso de que no encuentren disposición es muy posible que tengas otra versión miren en el caso de la versión por ejemplo de word 2016 miren van a tener que dirigirse acá a la pestaña insertar un clic en la pestaña insertar y luego le dan un clic en salto de página eso es la versión 2016 o versiones anteriores no si tienes una versión más moderna como es en mi caso busca la pestañita acá a ver voy a acercar un poco disposición luego de eso nos vamos a saltos y le damos acá donde dice página saltos página recuerden tienen que estar en la última parte en la última línea en el último texto de word ok de la hoja word luego pestaña disposición saltos y le damos acá en página un clic acá quiero que observen que acá el título 2 acaba de bajar un poquito lo pueden subir fácilmente dando un clic al inicio del título y miren con la flechita a la izquierda acá es el tecladito la flecha a la izquierda la clásica que utilizas para borrar le vamos a subir presionamos y ya lo subimos ahora sí miren tú puedes borrar todo esto y ya no te afecta ya no te afecta en lo absoluto miren a tu título 2 ok oa tu hoja 2 solamente voy a retroceder tengan cuidado de algo miren tengan cuidado en seleccionar el salto de página miren acá está el salto de página lo que acabamos de insertar solamente tengan cuidado con eso miren acá no lo vemos pero si quieren verlo le damos un clic acá en la pestaña inicio y miren acá en el grupo de párrafos dice mostrar todo acá miren este es como una p como una p ok damos un clic ahí miren les va a aparecer algunos símbolos y acá está miren el salto de página si ustedes lo seleccionan por error y lo eliminan se va a perder todo miren por ejemplo si yo selecciono todo esto con todo el texto lo suprimo y otra vez vuelve no solamente no tienen que agarrar este salto de página en caso lo quieren eliminar lo selecciona y lo eliminan no hay ningún problema pero la selección siempre es desde el último la última palabra no hacia ver hacia arriba se podría decir lo suprimo miren no afecten nada lo suprimo no afecte nada no afecte en nada siempre y cuando no eliminen el salto de página ok voy a retroceder si quieren quitar esos símbolos nuevamente acá en la p miren desactivan mostrar todo y con eso sería prácticamente todo espero que les haya servido este vídeo miren yo sigo eliminando y no pasa nada ok espero que les haya servido este vídeo si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta comenta en este mismo vídeo para yo poder responderles y así ayudarles conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!